En esta subasta de octubre contamos con una colección de piezas variadas desde el siglo XVI al XVIII. Hay varios candeleros de bronce, a destacar son unos del siglo XVI, con vástagos en forma de carrete. La colección también cuenta con arquetas, destacando una en madera renacentista, con los cuatro evangelistas pintados. Son muy interesantes también las cajas de caudales en hierro, una española del siglo XV y otra de Nuremberg del siglo XVI, que cuenta con los característicos y complicados mecanismos alemanes.